Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, ¿no? ¿Con quién? La pregunta es ¿con quién? ¿Con quién empezamos hoy? ¿Qué sigues cumpliendo? Muchas gracias, Brian. Grande, loco. Grande, parce. Te he visto en directo de YouTube, pero lo vuelvo a hacer. Gracias, retro. Lindo, muchas gracias. Grande, Gilberto. Isaac a Mother. Ya lo hice, creo. Ah, no. Uh, me falta Mother con Isaac. Mother me da un asco, tío. Pfff. Terminar primero los normales. Igual es buena idea terminar los post-it de todos los normales y luego hacer los alters, ¿no? Venga, va. La, 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 la. Si pasas la borrus con Jacob y Esao, desbloqueas uno de los items que más buscan. Uf, pero es que es un asco eso, ¿no? Vale. Mother. Vale, amnesia, perfecto. Jugué el otro día Tainted Eve y, Dios mío, un poquito horrible el personaje, ¿eh? La Tainted Eve. A ver, no es terrible, pero sí que es un poco bastante desagradable de jugar. A mí particularmente no me gustó Tainted Eve. Buena, con toda la cara. Buena habitación, me gusta. I read down the sky. Ah. Grande, Ledro, muchas gracias. Vale. Por favor. ¿Está usted quieto? Ay. Vale. Esto que es tienda, ¿no? Tienda no, tío. A ver. Que me estáis felicitando y no puedo jugar, loco. Grande, Manuel Moon, muchas gracias, lindo. Vale. ¡Patri! Muchas gracias, bonita. No te lo he contado, es verdad, no te lo he contado. Hombre, es tiempo que no hablamos, una mierda. Patricia. Pero sí. 31 tacos y piso con las bae. Así que se viene. ¿Escuchas cómo? ¿Mi cumpleaños de quién? Ya nunca te cuento nada. Es que no me caes bien, Patricia. No te aguanto, la verdad. Luego te hablo, vale. Mirad la puta. Vale, puedo pagar algo con sangre ahí, ¿no? ¡Ay, qué asco! Eh, ¿hacemos R? Hostia, esto es un poquito R, ¿no? Es que vaya mierda de objeto. Momento R. Grande, nada y muchas gracias, linda. ¿Esto qué es? Haz biblioteca. Espérate, voy a meter una bomba aquí. No, aquí. Vámonos. ¡Ey! Es icono de la R de quien es, dale el capo, ¿no? Me gusta. Se lo voy a robar. Buena habitación, la verdad. Muy buena habitación de primer piso. Grande. ¡Ju! Pero... ¡Jopelines! Vale, por fin. ¡Qué asco de habitación, por Dios! ¡Muerte, coño! ¿Este cuál es? Este es el espectral normal de... ¡Uf! ¿Pero qué es esta mierda de ítems? ¡Oh! Esto está... Esto está... Esto está... Esto está... Esto está... Esto está muy bien, ¿eh? Esto está... Esto está bastante bien. Aunque de inicio tampoco es el mejor objeto del mundo, déjame decirte. O sea, de inicio tampoco es el mejor objeto del mundo. Porque como tengo poco tier delay y no tengo penetración de armadura... De armadura. Grande, gracias. Ni tengo piercing shots. Pues igual tampoco le voy a sacar mucho provecho, ¿no? Grande, la verdad. Por Dios, lo que aguantan estas arañas. La madre que me parió. ¿Cómo aguantan tanto, tío? ¡Joder! Bastante bien, ¿no? Grande. Bastante bien este primer piso. Me ha gustado mucho. ¡Coño! Grande, Ayolio. Muchas gracias. Eh... Putada. No me puedo llevar ninguna llave para entrar en la librería, tío. ¡Ah! A ver, ¿puedo poner una bomba aquí? Con suerte rompe... Mis cojones. Me gustaría entrar en la librería, tío. ¿Sabes? Para sacar bookworm. No puedo llevarme siquiera esto. ¡Qué mala suerte, tío! ¿Puedo darle...? No, es que no vale la pena darle monedas a ese. No puedo entrar en Dumpur tampoco. ¡Joder! ¡Qué mal piso, eh! Bueno, tampoco tan malo, pero... Soy imbécil. Voy a palmar, tío. Y voy por el segundo piso apenas. No me digas eso, eh. Tiene pinta, ¿eh? De que me voy al puto pozo Mira que las lágrimas escudo Son muy buenas Uh, shoot a wood Le meto reroll, ¿eh? Voy a meter el reroll ahora al shoot a wood Aunque me gusta mucho, pero Me gusta bastante Ahí no puedo hacer nada Necesito mínimo una llave para poder bajar a downpour Si no estoy fuera, ¿eh? ¡Coño! Bueno, ya me pasará el tesoro También vendría bien Gracias, Tartian Muchas gracias Monedita Eh... Bueno, te voy a comprarme esto, tío Uh ¿Puedes dejar de De hacerme teleports, por favor? Grande, Tamarita Muchas gracias, linda Un añito más viejo Pues yo me siento más joven, coño Vale, te voy a hacerle ¡Qué mierda de carta, tío! El de tower este Aquí no tengo nada que hacer Supongo que haré reroll A shoot a wood, ¿verdad? Con un poquito de suerte Me va a dar Yo qué sé, tío Magic Moorron Un corazón me vendría bien No me vendría mal un corazón, ¿eh? La tienda es gratis, es verdad Puedo entrar en la sala del tesoro Campound No está nada mal, tío Buen ítem, la verdad Muy buen ítem Qué suerte Ahí hemos tenido suerte Me gusta mucho este objeto, tío La verdad Si puedo conseguir llave Triunfamos La dead onion A mí me gusta mucho La dead onion El problema es que me va a bajar Mucho rango Y mucho shot speed Pero la dead onion Es la leche, tío Así puedo sacarle partido Lágrimas espectrales Vale, me gusta Con shielded tears La leche Cero quejas, la verdad Cero quejas, locos Joder Igual palmo, ¿eh? Vale, uno menos No quiero palmar, por favor Muerte, coño Ay, qué asco Bien Y tengo llave para downpour Necesito un corazón Como sea, ¿eh? Ítems buenos Por ahora sí Pero lo que necesito es vida No hay vida en ninguna parte No hay nada de vida en ningún lado Y tengo que bajar a downpour Qué mala suerte Ay, gracias Tengo como los huevos Podría buscar la zona secreta Pero prefiero guardar las bombas Para la mina, ¿sabes? Por si acaso Ey, ¿por qué no ha habido pacto? Ah, porque era el primer piso, ¿no? No Ahí era el segundo Es un juegazo, Tania Es un juegazo Pero sí, tienes que jugar para entenderlo Vamos Bien Ah, es verdad Me pegó el boss Vale, ¿esto qué es? Ace of diamonds Me gusta Vale, alguna habitación con muchos enemigos Sacamos un montón de dinero ¿Esto qué era, gente? Me he llamado Tania Ah, hostia Sí, es que Es que tienes un nombre muy parecido Muy parecido a una amiga Que tiene el O sea, el mismo nombre Casi Se parecen mucho Perdón Se me dio la olla Gente, ¿esto qué coño era? Disparas lágrimas random Lágrimas en todas las direcciones Disparas en direcciones Caja secreta ¿Esta mierda o caja secreta? Bloody lost Bloody lost Era el que Espérate Ah, cuando recibo daño, ¿no? Bueno, igual es mejor, ¿no? Buenas, Heria Bueno, mira 0,50 más de daño Ni tan mal Tío, me cuesta horrores Aprenderme los nuevos objetos De verdad, ¿eh? Me cuesta muchísimo aprendérmelos Tengo que guardar bombas, ¿eh? Que es el piso 2 Tengo que guardar mínimo dos bombas Así podemos llegar a Mother Por ahora Por ahora, sinergia con huesos Y... Dead onion Está guay Pero... Falta daño, ¿eh? Otro garzoncito ¿Es una roca marcada? No, ¿no? Hostia, que asco de boss No sé qué hace este boss No sé qué hace este boss, ¿eh? Adiós pacto Perfecto Es que no sé qué coño hace Primera vez que lo veo Joder, adiós pacto otra vez, tío Qué putada, tío Adiós pacto otra vez Qué rabia más grande Es una mierda con una bolsa Sí, pero... No lo había visto nunca, tío Te lo prometo Que no había visto esa mierda nunca Te lo prometo Vamos ¿Esto qué es? ¡Ey! No estoy corriendo Ahora voy a lanzar la secreta ¡Ay, qué he hecho! Vale Salta la secreta Bombilla Corazón azul Vale Puede ser la partida Sí, puede ser la típica partida La que consigas Al final Un combo poderoso Lo que me está haciendo falta Por ahora Es vida, tío ¿Dónde está el fuego blanco? Bueno Busca la sala secreta ¡Uf! ¿Cómo? ¿La has visto? Pero ibas roto Y la caca Se acababa Sin hacer nada Está aquí, ¿no? ¿Dónde coño está, tío? Ah Tengo Ace of Diamonds Pero Ace of Diamonds No funciona con bosses ¿Verdad? Ah, la he tomado por culo Toma Toma pasta Con enemigos menores Ok Cuidadín Aquí no habrá nada ¿Verdad? Tengo que guardar Ah Tú ¿El boss ¿El boss era la caca otra vez? Dime que el boss no es la caca, tío Porque si no paso de él, eh Grande, Ander Muchas gracias, hermano Va a ser la caca otra vez Voy a morir, ¿verdad? Lo intento Reza lo que sepas Claro, ahora soy Tengo dos hits, ¿sabes? Vale Vale Vale, te he reventado Asquerosa ¿Esto qué es? Uh Me viene genial esto, tío Me viene genial Qué asco de boss, eh ¡Ah! ¿Cómo disparan esos? ¿Qué pasa, Zetita? ¿Cuál es para ti el mejor Final Fantasy De los que hayas jugado? El 9 El 9 y el 8 Y luego el 10 Mi favorito es el 9 Después el 8 Y después el 10 En ese orden Pero por horas Al que más horas le eche Fáil 10 ¿Por qué? No hay quality Me lo va a llevar Eh, podría entrar aquí No puedes hacerme nada, bobo Y me sé que traes más del 15 Escúchame El 15 me da un asco A mí es que los Final Fantasy Que no tienen sistema de combate Dinámico Eh, perdón Por turnos No me gustan, tío Soy muy nazi Con el sistema de combate dinámico No me gustan una mierda, tío Te está pasando el 7 Remake Tío ¿Por qué te haces eso, Z? ¿Por qué el 7 Remake? Que es una putísima santa mierda Loco Vale, aquí por aquí, ¿verdad? Vámonos A mí es que el sistema dinámico No me gusta No me gusta nada A mí me gusta Mi sistema de turnos, tío Mi RPG clásico de turnos A mí el dinámico No Joder Ay, es verdad Cambiar el just chatting Es verdad Gracias Isaac Repentance Gracias, hombre Grande Yere Muchas gracias Yere o Jere No sé cómo quieras que te llame Por favor Una bolsita de sangre Pide y se te dará Coño Es un desalido Y me devuelve mi medio corazón Pide Y se te dará ¿Alguien me da 100 euros, por favor? ¿Qué vas a correo, tío? ¿Cómo estás? ¡Eh, correos! Pero Correuzzi Perdón Correos Correo Outzeal Te suscribiste ayer a YouTube También Hermano Muchísimas gracias De verdad, eh Qué grande eres, tío Cuánto apoyo, loco Así que No sé cómo llamarte, tío Correo Outzeal, ¿no? Correos Es más fácil Vale, pues correos Eso, que muchas gracias, tío De verdad Por el apoyo Aquí y en YouTube, eh Eres un grande, tío Enorme, loco La partida va bien ¿Creéis que me hago mother? ¿A mother? Me falta más poder, eh Para mother Me falta más poder Pero se puede conseguir Aquí me va a salir La engrapadora Casi Pero bien Vale Cajita de Pandora Ah Joder Soy tonto Veo que la píldora es igual Y me la tomo Es que soy retrasado mental Eh Mierda Cajita de Pandora, chaval Tengo que gastarla en este piso, eh O rerolearla ¿Qué hago? Ya, ya Bro momento Gente, ha sido bro momento No los tax Sí, los tax Tengo el básico Pero no Gastarla Te da un ítem Un ítem de boss Aquí es un ítem de boss ¿Cómo? El sobrenombre es un diálogo Del Age of Mythology Que siempre me hizo mucha gracia Buah, yo jugué al Age of Mythology Aunque no fui muy fan Yo era más fan del Empires Dos coras y estás en piso dos Es verdad Poder rolear el de ítem El este A ver Esto es un Tears Up ¿No? Es que Este objeto es muy raro, tío Este objeto te da un Tears Up Pero con una condición extraña A veces no disparas Y luego disparas dos seguidas O algo así Tears Up para un ojo Ah Tears Up es para un ojo Te aumenta el cap Va, yo me lo llevo Ah, es Tears Up en un ojo Ah, qué guapo Nunca lo había entendido Este objeto, eh Nunca De verdad Eh Caquitas Caquitas bonitas O caja sorpresa Las gotitas El colirio, ¿no? Chicos Caquitas O caja sorpresa Las caquitas Kawai Las cacas Pero las cacas No valen de mucho, ¿no? Porque si no hay cacas ¿De dónde las saco, no? Sino que cuando esté en casita ¿Vale? Quiero hacer especiales retro, tío Cuenta con ello La sorpresa, ¿no? Estoy muy ocupado en la escuela Con un tema de mi familia Salieron positivos en COVID Joder Grande, bye Muchas gracias, tío Espero que estés bien Y tu familia también La caja sorpresa es una mierda Caja sorpresa, gente Te cajas sorpresa Eh, no está mal En verdad, ¿eh? Bueno No está mal En verdad, ¿eh? Es que las caquitas Si no hay cacas ¿De dónde las saco, tío? ¿Sabes? Voy a llevarme esto Porque esto siempre es bueno Por si conseguimos sinergia Y aquí vamos a reventar esto Si consigo suerte Mejoraré el Tough Love Voy a llevar Karyot ¿Verdad? Es mucho mejor Con Jacob y Esau Hay... ¡Uff! Ah, pero que no me ha aumentado El Tear Delay Mira, Lock Up Con Jacob y Esau Hay dos trucos ¿Vale? El Alter de Jacob y Esau Hay dos trucos Uno es Matar al... Al hermano Y antes de que explote Salir de la partida Y otro es con el borrador ¿Sabías que con el borrador Puedes matar Al Alter de Esau Al malo Y desaparece Para toda la rune? Y no entiendo Por qué no me ha aumentado El Tear Delay ¿Eh? Contar la vez Exacto ¿Los quitaron ambos? ¿Estás seguro? ¡Herry! ¡Eres gilipollas! ¡Me cago en la leche! ¿Has visto con Lucky eso? No, no debería tener el cap, ¿eh? Pero abrir el cofre Me ha rebotado Y me ha tirado los pinchos ¡Cago en mis muertos! ¡Me cago en mis muertos! Grande de hijo Muchas gracias, tío ¿Qué ha pasado? Feliz cumpleaños Menor que tres Menor que tres Menor que tres Menor que tres ¡Qué linda! Muchísimas gracias Ali, bonita Muchas gracias Segunda vez que me felicitas, ¿eh? Bueno ¡Dios! ¿Cómo? ¿Cómo dio este boss, eh? Vale ¡Ah, es verdad! Puedo ser reroll en el curso ¡Ay, coño! Es que, gente De verdad, ¿eh? Sois tan buenos conversadores Que me distraéis Debería entrar Debería entrar O guardar la probabilidad Para ángeles Ángeles mejor, ¿verdad? ¿Guarda la probabilidad Para ángeles? Es que aquí ¿Qué me puede salir? Aquí me puede salir Ceremonial ropes Que está muy bien Me puede salir Abaddon Que, eh Fieldshot Que, eh Brimstone Bueno Yo creo que no, eh Es que a mí Te juro que Demonios Cada vez me gusta menos Tío Te lo juro, eh Demonios Cada vez me gusta menos No pierdo nada Hombre, pierdo la probabilidad Para ángeles ¡Oh! Runeback El ojito que hace portales No es malo, eh Pero prefiero ángeles, tío Porque ángeles tiene Ángeles tienes Waffer Tienes Holy Mantle Tienes Godhead Tienes Sacred Heart ¿Sabes? Yo prefiero ángeles Mil veces Que dices No, es verdad Los ángeles están mejores Que los demonios Los objetos Para mí El sensor Es la polla La probabilidad No la pierdes Pero se divide Si tú entras Allí en la sala del diablo Se te divide Entre demonios Y ángeles Ahora solo tengo Probabilidad de ángel The Soul Es muy buen objeto También The Mind No sé, tío Yo prefiero más Los objetos De los ángeles Sacred Heart Es Jesucristo Bueno, Godhead El mejor objeto del juego Bueno, no sé qué decirte Godhead o Sacred Heart Coño Me han salido en la cara Cojones Bessie ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se ha suscrito? Ah, Ryoku Regalando Grande Por ese subregalado Bro Muchas gracias Trinity Shield Es muy bueno También Tío Tío, hay objetos Buenísimos En la sala de los ángeles Hay objetos Buenísimos Aparte que Evidentemente Los objetos del demonio Cuestan vida Y los otros no ¿Sabes? Voy a llevar esto Me voy a llevar esta carta De Star Se me voy a llevar esto ¿Y esto qué es? The Tower Métetela por el culo ¿Y la pildorita qué es? Bien Y vamos a donar Para que momente La probabilidad de ángeles Creo Mierda Hay que donar más Creo Yo soy Team Ángel También No me escondo Yo soy Team Ángel Tío Están tus muertos Pisaos Es que aparte de eso Que han nerfeado mucho Cosas de Del demonio Tío Ey ¿Esto qué es? ¿Esto es el de 20? No, no, no ¿Esto qué es? Sí, esto es el de 20 ¿Verdad? Otra vez de Tower Tío Are you assiling me? Vale Justice De 20 en todo el piso Sí Mira, Shot Speed Down Yachiman está muy bien Lástima que no tengo dinero Lo he gastado Uh Balls of Steel ¡Eh! El alma de Caín, ¿no? El alma de Caín ¿Para qué la queremos? ¿Qué hace cada número De esa habitación? Ahora te digo Ahora vamos y te digo Me da monedas Cuño, mira Te abre lo rojo también Mario Wizard Maravilloso ¡Eh! ¿Escapular? ¿O caja sorpresa? No, el alma de Caín Te abre todas las puertas Pero Como no vamos a por Da satán Ni nada Rerrolo Caja sorpresa Caja sorpresa Siempre, ¿no? Bueno A ver No está mal No está mal Puedo spamear así Y disparo que flipas Eso sí Se me va a quedar la mano, tío Bueno, así entreno Para cuando viva con Shots Se me va a quedar esto, chaval Así entreno Está bien Uh, suerte hacia arriba Qué bien Ancient Recall Vale, está guapo The Devil Temperance Ahora mismo Grande Muchas gracias, chicos Por las felicitaciones Así en Recall Está súper roto ¿Por qué? Si solo te da tres cartas O sea, roto ¿Por qué? Dios Se me está poniendo el antebrazo Chaval La muñeca Que diga Madre mía Pues muerto Si tuviéramos aquí Una Chaos Card Probaríamos lo Lo de tirar la Chaos Card A este tío, ¿eh? Oh Segunda jeringuilla Papi Vale Tengo que dar vida aquí Esto tiene que haberlo hecho antes Para entrar al boss con daño Pero bueno Soy puto imbécil Como lo va a ganar de ser Shots El Chocolate Milk este Vale Que toca ser, chavales La llave La llave La llave La llave La llave ¿Qué pasa si le tiras la Chaos Card? Supuestamente Si le tiras la Chaos Card A ese tío Revienta Ahí debajo de él Hay un Crawl Space Un sótano Supuestamente Yo nunca lo he hecho ¿Vale? No tengo ni idea ¿Lol? Echo Chamber ¿Qué objeto es ese, bro? Vale Vale, ahora Me siento que voy bastante fuerte Te lo digo ¿He pulsado todos los botones? Sí, ¿no? Vale Dar dinero Pero es para siempre La suerte que das en la máquina Hombre Si tienes Chaos Card Lo suyo es guardarla Para el Boss Evidentemente Para mamá Para Mother Pero yo te digo Desde que Desde que estoy jugando Repentance No he conseguido una sola Chaos Card Ni una, tío Son un puto mito Como el Clitoris Ah Cada vez me gusta menos este Este minijuego, tío Vete Vete Toma por el culo Vieja Cerro respeto Por los mayores Eh, ¿y ese tío de allí? Eh, ¿soltará algo? El Shopkeeper ese No llega, ¿no? Quita vieja Que no puedo pasar, loco Ay, que asco Que pesada Que asco de minijuego Te lo juro Cada vez me gusta menos Ah, bueno, esto Vamos a activar esto El de 20 Esto es el de 20 Para todo el piso ¿Vale? Te cambia las recompensas Del suelo Luego también está El de 6 Está el de 100 Uh, mira También te cambia lo de la tienda Menos esto Espérate Voy a meter el dinerito Bah, no he metido suficiente Señora más asquerosa, tío Buenas, Heria Está ahí Está ahí más en medio Que un jueves La tía Son 15 para el look Ah, pero ya Ya las he metido Nada, pasando Voy a romper esto Sallate, bonita Muchas gracias, linda Vale, esto por aquí De verdad Como odio Como odio la puerta Mausoleo, tío En 4 ditas Te doy el regalo Ojita El rico prime ¿Esto qué es? Health down Joder, macho Ay, la madre Que te parió Vale, corazoncito ¿Estos qué hacían, loco? Tiraban bombas Creo, ¿no? Sí Dios, qué paliza Dios, qué paliza Oh, el pijama Vale Re-roll ¿Qué te parece el piso Yeyena Está bastante guapo A ver, mausoleo Estéticamente mola Pero creo que los enemigos Y las trampas Son un asco Tío Es el vital prime Grande Bonita Te creo Ah Regrala ya Mierda Bueno, tarde Eh, duality mola Duality vale la pena Me queda un piso nada más ¿Esto qué era? Esto era el bader retro, ¿no? Creo que esto era el bader retro Que el bader retro Había que activarlo Entonces tendré que quitarme El de seis ¿Qué hago, mis panitas? Los fantasmitas que explotan ¿Vale la pena? Uy, la que te estoy dando, ¿eh? Chavales ¿Cómo estoy entrenando la muñeca? Madre mía, Shatz La que se te viene, ¿eh? ¿Cómo estoy poniendo la muñeca, man? No vale tanto Duality Voy a llevar duality A mí me gusta más duality Se combinan ambas probabilidades ¿Veis el icono Que me ha cambiado? Madre mía, Shatz ¿Cómo te voy a poner, eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Poco se habla De cómo voy a poner a Shatz Eh, más uno de suerte Nice No han sido quince, ¿eh? Han sido más Como pierna corredor, loco Qué asco de bichos Voy fuerte, ¿eh? Voy fuerte Voy fuertecillo Encima con cuatro de suerte Salen bastantes dientes ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado, ¿eh? Ay, pica la nariz Hasta luego, Cami, tío Dame algo asqueroso Gracias Hombre, un Temperance Ah, pero no sé cuánta vida tengo, tío Grande ¿Ves? Pide y se te dará Pide Y se te dará Lo digo siempre, chavales Esto era Spider Baby, ¿no? ¿Caja sorpresa? ¿Reroll? Grande, José Muchas gracias, tío ¿Reroll o caja sorpresa? Sorpresa siempre, ¿no? ¡Reroll! Tiene tiempo sin hacer esto ¿El qué? ¿Branrox? Elo Qué asqueroso eres, de verdad Blood Rides Qué asco de ítem Me cago en mi puta madre Monstruo Lungs Hombre, esto está poderoso, ¿eh? Pero el rank Hostias Lágrimas gigantes con chocolate Hostia, el megacofre Guija, no me vale de nada Vamos a dejarlo ahí ¡Uf! ¡Huy va! ¡Haz a ser, bebé! Buenas tardes Buenas tardes Me falta rango Hecho de speed Sobre todo rango, tío Sobre todo rango Me falta mucho rango Vale, de aquí no saco nada Menos que reviente esto Y me dé cinco monedas Me da una mierda Pichado un palo Está bien, gracias Y... Cuando cargue el dado Metemos aquí ¡Reroll! Porque el Brothers Bobby Ese se lo va a meter por el culo ¡Mierda! No Hostias Que no hay habitaciones Para cargar esto No tengo habitaciones Para el dado, ¿eh? Ah, había batería A la tienda Vale, 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 vale Vale, pues vamos a por ello Libra y soy milk ¿Te imaginas? Dis loco, bebé Vale, vámonos Habrá que pasar aquí ¡Pum! ¡Oh! ¡Y pekak! No, me mato Me mato, me mato No puedo No puedo hacerlo Fíjate, fíjate el rango Fíjate mi rango Me muero No puedo No, no, no No es cuestión de huevos Es que me muero No puedo ¿Cómo cojo eso, tío? ¿Que confía en qué? ¡Me mato! ¡Me mato! Te da Tier Hake ¡Lo que tarda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo que tarda en cargar! Hombre, a ver El combo es potente, ¿eh? El combo es potente Las cosas como son Pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¡Qué suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡No te creo! ¡Mama! ¡Eh! ¡Caja sorpresa, ¿no? Toxic Shock Más poids ¡Hostias! ¡No me hace falta disparar! ¡Se mueren solos! Tengo 50 de daño con veneno Vale, adiós Holy Mantle Gente, ¿queréis que me lo paso? O muero La típica partida de overpower Es verdad, ¿eh? Tal cual, loco Tal cual Toma El veneno es cara con el daño Sí Mira Ni los toco Vale, voy a guardar el arma Asacel, ¿eh? Para... ¡Aguí voy! ¿Esto qué es? The Hanged Man No me vale de nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! Eh, me gustaría llevarme esto Mierda ¡Correcto! ¡Vaya one shots, tú! ¡Vaya one shots, tío! ¡Vaya one shots! Por si ahora te puedes soltar Cuando quieras ¡Es verdad! No me hace falta Cargarlo entero Mierda ¡Ay, qué asquerosos Son estos enemigos, tío De verdad Abre, bobo Dios Bastante easy, ¿eh? La run Esto no lo voy a hacer Va a ser Cuanto más cargue Más lágrimas dispara ¿Sabes? Mira, ahora me vendría Un piromaniac Como anillito al dedo, tío Un piromaniac Sería increíble Un algis Hostia, yo creo que me renta más algis Que el almazazel, ¿eh? Porque el almazazel Creo que son Creo que son cinco segundos O algo así Pero algis dura mucho más ¿Puedo disparar con algis? ¿Se puede disparar con algis? Sí, ¿verdad? ¡Ya se sube el chamón golico! Se puede disparar Pues ya estaría, tío Mucho mejor La verdad Mira, suerte hacia arriba Para tirar más dientes Hay tres corazones de alma Repartidos por el mapa En fin Sí, es con Keriot Con el que no se puede Es verdad Con el carro O lo que sea Grande, killer Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Quién me está dando? Ah, el saco de runas Cojones ¿Quién me está dando mis runas? Vale, vámonos ¿Qué pasa, Gustroncito? No te había leído Perdóname, tío Muchas gracias, Gustron Gua, chaval Me lo estoy smurfeando Con mi pekak Y no queríais que lo cogiera, gente No queríais que lo cogiera ¿Sois? Mate, mate 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 Libro de la virtud No está mal, ¿no? Vámonos Jeje Jeje Yo qué sé, tío El libro me da un fueguito Pero no sé si me valga de algo ¡Ay! No paran de explotar cosas Por todas partes Vale, ¿esto qué es? Joder Joder Vale suerte, coño ¿De qué me va a servir en este punto? Ya Buah, dificilísima esta habitación, eh Otra runa ¡Ay! Y lo bueno es que tengo Holy Mantle, ¿sabes? En la primera descarga, pues salvarme ¡Ojo! ¡Ojo! Un año de vida, un año de sub Felicidades, un beso Que rico, río Muchas gracias por esos dos meses 12 meses De tier 2, perdón Grande, loco ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Hay un señor a mi lado ¡Ay! ¿Dónde había vida? Ah, espérate No, imagínate esto con inmunidad a las bombas No, no Con piromaniac Que te curas O sea, me llega a salir piromaniac Que te curas con las explosiones Y ya está Eres inmortal Absolutamente precioso Hola, Sushi Muchas gracias Muchas gracias Coño, 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 coño Menos mal que tengo el serafín Que el serafín también hace de las suyas Uh, bolso de steel Me lo como porque no lo voy a usar La mano del mono Casi a la mano del mono, tío Me daba un corazón de alma, creo, ¿no? Cuando estoy a punto de morir, creo ¿Qué ha pasado? Gustron, ¿qué has hecho? Feliz cumpleaños, guapetón Aunque no leas mis mensajes Yo te sigo viendo Porque me gustan Y me divierten Tu street mayor que V ¿Cómo que? Joder, no te ignoro Gustron, feo Que eres un feo Eres un bobo Si te quiero mucho Muchas gracias, de verdad Por esa donación Por ese regalazo, tío Que me viene con manillito al dedo Para la mudanza Qué lindo eres Un beso, tío Si siempre te leo Lo intento Pero a veces voy un poco Voy un poco Despistadillo Tú sabes, ¿no? Grande, Gustron Muchas gracias, hermano No hacía falta, ¿eh? Que ya me das bastante, Gustron Ya me das bastante, tío Más de lo que merezco Hombre, río Es que... Los dólares, ¿sabes? ¡Eh! Me han quitado Holy Mantle Tú sabes ¿Me voy a morir o qué? No, no canceles De hecho fueron euros Sí, sí, es verdad Es vi Lo acabo de ver Gracias, de verdad Gustroncito lindo Venga, me suena la polla Alkis ¡Pum! De esto también Lo que dura Alkis, ¿eh? ¡Au! Por tonto ¿Por qué no muere, tío? ¿Por qué no se muere, tío? ¿Cuánta vida tiene? Ahora Vale Joder Joder Le ha costado morirse, ¿eh? Le ha costado morirse A la asquerosa Vámonos De verdad, Gustron, muchas gracias Y río tú también, coño Un besito a los dos, joder ¡Pum! Isaac, déjame ver ¡Déjame verlo! ¡Déjame a mí, ahora! ¿Esto es lo que piensas de mí? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Un monstruo? No, no, mamá ¡Pum! ¡Pum! Grande, Gustron De verdad, en serio No sé cómo agradecértelo, Gustron, tío Lo que quieras Aquí estoy Bueno, basta Meat Cleaver Vámonos Pues escúchame Tenemos ya Isaac terminado Ahora Vamos por orden Vamos por Magdalene ¡Gracias por ver el video!